Bienvenidos una semana más a Cien y Cia, el programa en el que, como ya saben, la ciencia es la auténtica protagonista. Hoy aprenderemos mucho sobre un aparato que precisamente ustedes están ahora mismo utilizando en casa, la televisión. Además, nos reiremos con Alba y su monólogo y veremos concursar a dos equipos de Salamanca y uno de Burgos. Pero antes, como saben, les hacemos una pregunta. Piénsela bien, que esta es fácil. Cuando vamos a los acuarios, vemos esos maravillosos seres tropicales que tienen luces que parpadean. Cuando vamos al campo, el capturar luciérnagas para ver cómo se iluminaban de noche. Nosotros utilizamos, igual que utilizan los seres vivos, una serie de compuestos que cuando adquieren un poco de energía, emiten luz. Lo utilizamos para señalizar peligros, peligros, por ejemplo, en la alimentación. Pensamos que todo lo que sea prevención de riesgos, creo que son una mejora para la salud humana. Y intentamos que nuestros esfuerzos de la química estén orientados, precisamente, a la protección. ¿Tienen ya la respuesta definitiva? Más tarde veremos si han acertado. Y comenzamos, como siempre, con nuestros pequeños, grandes científicos. Estudian en el Colegio Fernando de Rojas de Burgos y van a ser los encargados de resolvernos una duda que seguro que muchos de los que estáis en casa os habéis planteado. ¿Por qué se producen los rayos? Lo vemos. Hola, ella es Carla y yo soy María. Somos dos alumnas y es esto del Colegio Fernando de Rojas. Y venimos a presentaros por qué se producen los rayos. Cuando hay tormentas, las nubes se cargan eléctricamente, se cargan positivamente por la parte superior y negativamente por la inferior. La Tierra es neutra, es decir, hay las mismas cargas positivas y negativas. Pero hay más positivas y esto hace que haya una diferencia de potencial y se forme el rayo. Ahora vamos a reproducir una chisma similar a un rayo. Para ello necesitaremos un trapo de poliéster, un vaso de plástico, que es un material aislante, celo, un plato de aluminio, que es un material conductor, y una placa de poli-span. Ahora, mientras mi compañera flota el trapo y la placa de poli-span, yo os voy a decir para qué hemos necesitado el plato, el vaso y el celo. Lo que hemos hecho ha sido pegar el vaso en el plato y ha salido así. Tiene que estar flotando durante unos 30 segundos y se formará una carga eléctrica y luego vamos a tirar el plato a unos 10 centímetros de altura y tocaremos sabiamente los bordes y saldrá una chispa similar a la de un rayo. Es como un rayo. Arrido. Entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hemos demostrado que con materiales al alcance de todo el mundo podemos realizar experimentos científicos, en este caso, electricidad estática. Y cuando tenemos que hablar de tecnología, no hay nadie mejor que ella para explicárnoslo con todo detalle. Es Cristina Alonso, profesora de la Universidad de Burgos y hoy hablamos con ella sobre televisiones. Hoy vamos a hablar de algo tan común como son las televisiones. Desde que llegaron a nuestro país casi se ha convertido en un miembro más de la familia, pero desde aquellos primeros aparatos nada tienen que ver con los de ahora. Cada vez las pantallas son más grandes, las dimensiones han cambiado, pero también lo han hecho la tecnología y los materiales con los que se fabrican. Por eso hoy vamos a intentar hacer un repaso en algunas de ellas para poder ver en qué se diferencian y qué hace que varíen tanto su precio. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí y sobre todo de hablar de un tema tan cercano a todos nosotros. Hablábamos de las teles y hay algo que supuso una gran revolución que fueron las llamadas pantallas de plasma. Cuando llegaron eran mucho más finas, ocupaban mucho menos, pero también se veían mucho mejor. ¿A qué viene esto? ¿Cómo se justifica? Bueno, pues una pantalla de plasma está formada por un montón de pequeñas celdas muy diminutas, que es lo que llamamos píxeles, y en su interior lo que tenemos es un gas que cuando se colocan las condiciones adecuadas de corriente eléctrica, digamos sometido a la corriente eléctrica, lo que va a hacer va a ser ionizarse. Deja de estar en equilibrio, deja de estar en estado estático y es capaz de producir el mismo la luz. Bueno, pues con el plasma es como nosotros somos capaces de producir las imágenes que después quedan reflejadas en la televisión, pero claro, con una naturalidad de colores que es muy grande. ¿Y qué ventajas conlleva este tipo de tele, este tipo de pantalla? Bueno, lo primero, lo que ya hemos comentado, se pueden hacer pantallas muy, muy grandes, muy finas, con un peso relativamente pequeño. Tienen un consumo energético un poco más elevado, pero tienen un contraste, que es la diferencia entre los distintos colores, que es muy, muy bueno y al ojo humano le causan una sensación muy natural. Así que el inconveniente únicamente es el consumo. Pues bueno, el consumo y también que no son precisamente televisiones baratas, aunque ahora cada vez bajan más su precio. Hablando de otras televisiones, vamos a comprar y nos damos cuenta que hay pantallas LCD. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, LCD se refiere a pantallas de cristal líquido. Un cristal líquido es un material que, dependiendo de cómo lo conectemos también a la corriente, pues va a actuar como transparente o como opaco. Entonces deja pasar la luz o no deja pasar la luz. Los primeros LCD son las pantallas de ordenador planas que empezamos a usar hace relativamente poco tiempo, pero en general todas las pantallas LCD son pantallas que llamamos retroiluminadas. Necesitan que la imagen se forme por detrás gracias a otra tecnología. Cuando la tecnología que utilizamos para formar la imagen es fluorescente, lo que tenemos es un LCD corriente. Cuando ponemos tecnología LED por la parte posterior de los cristales líquidos, nosotros lo que vamos a tener van a ser las que conocemos como pantallas LED, que son las que ahora mismo se están vendiendo. Entonces el mecanismo es el mismo, lo que pasa que si colocamos un tipo de bombilla, como pueden ser los fluorescentes o los LED por detrás, tenemos una pantalla LCD o una pantalla de plasma, o una pantalla de píxeles diferente. Pero el resultado no es el mismo, no tenemos en qué diferencia entre unas y otras. La ventaja de la tecnología LED es que nosotros vamos a conseguir un contraste, una diferencia entre los distintos colores muy elevada. El consumo energético es mucho menor en el caso de utilizar LED con respecto a las LCD corrientes. Y luego, además, vamos a poder hacer muchas más cosas con esas teles porque la tecnología LED va avanzando cada vez más. Y sabemos que ya le está saliendo sustituto a esta nueva tecnología. Sí, hay una tecnología LED diferente que es la que llamamos tecnología OLED, que se refiere a OrganicLED. Lo que vamos a hacer es que en lugar de fabricar los LEDs con semiconductor, que son materiales sólidos, lo que vamos a trabajar va a ser con materiales derivados del carbono que son mucho más flexibles. Entonces ahí nos vamos a encontrar con posibilidad de curvar las televisiones, mucho más que lo que podría ser con una pantalla LED corriente. Y además son los propios diodos los que nos sirven, digamos, de cristal líquido, eliminamos toda la tecnología de cristal líquido. Entonces los puntos se iluminan o no se iluminan en función del color que nosotros queramos. Con eso vamos a conseguir que los negros sean muchísimo más verdaderos, puesto que en una pantalla LED dejamos pasar la luz o no dejamos pasar la luz. El negro sería no dejo pasar la luz. Mientras que en una pantalla OLED el negro significa que no enciendo el pixel correspondiente. Entonces en este tipo de pantallas también funcionan como las anteriores con píxeles, con el sistema de píxeles. Eso es, eso es todo. Siempre se hace de la misma manera. La pantalla, lo que es la imagen, la estamos formando con un montón de combinaciones de OLED en este caso para poder producir la imagen. Y viendo que esto no para de crecer, ¿qué será lo próximo o en qué se está trabajando quizás ya actualmente? Bueno, primero ya hay modificaciones de los LEDs orgánicos, pero yo creo que lo siguiente ya podrán ser las pantallas de grafeno. Este material ultrafino, ultradelgado y que además nos va a permitir construir pantallas grandes, de muy poco consumo y sobre todo muy muy fuertes. No sabemos. Bueno, pues ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Te esperamos con muchísima ilusión la próxima semana donde nos hablarás y nos enseñarás un montón de cosas sobre realidad virtual, ¿no? Pues para la próxima semana nos vamos a meter casi casi en ciencia ficción. Y llega ya Rafael Benito de Alaudateatro con su experimento que hoy nos enseña cómo elaborar en nuestros hogares un electroimán casero. Hoy vamos a ver una experimentación con electricidad y con magnetismo, electromagnetismo, la relación que tienen entre ellos. Para ver la relación que tienen, mira, hemos traído una brújula y vamos a coger una pila normal de un voltio y medio y vamos a conectarla aquí. Si yo ahora acerco a la brújula la corriente que está pasando, habéis visto la influencia que tiene, ¿no? Bueno, pues este es el principio de todos los motores eléctricos. El meter una corriente y el poder utilizar, o bien con imanes o bien con electroimanes, el poder generar un movimiento. Vamos a hacer, utilizando este mismo principio, algo también muy sencillo y muy divertido. Y es el fabricar un electroimán, un clavo normal y corriente. Al hacerle pasar una corriente en una resistencia que le vamos a rodear, lo que vamos a convertirlo es un imán exactamente igual que la brújula, ¿no? Que atraía el imán de la brújula, lo atraía y cambiaba de dirección. Para ello, tengo aquí una pila un poquito más gorda de 9 voltios y vamos a enrollarla. Le damos así un montón de vueltas. Lo ponemos bien pegadito a la cabeza, que es donde vamos a utilizar el imán. Le damos unas cuantas vueltas más. Y ahora ya lo que vamos a hacer es conectarlo a la pila. Le enganchamos a un polo. Y el otro borne al otro polo. Y ahora hemos conseguido fabricar un electroimán. ¿Veis? Capaz de atraer y convertir un clavo en un electroimán. Espero que lo hayáis apuntado todo bien, porque llega ya Pregúntame, el mejor concurso de la televisión. Hoy es el turno del Instituto Vía de la Plata de Guijuelo en Salamanca, del Colegio San Juan Bosco, también de Salamanca y del Instituto Diego de Siloé de Burgos. Y aunque vosotros no participéis, estad atentos a ver cuántas preguntas acertáis. Bienvenidos a nuestro concurso Pregúntame sobre Ciencia, organizado por la Universidad de Burgos y emitido desde el Museo de la Evolución Humana. Nuestros participantes llegan de diferentes puntos de Castilla y León y medirán sus conocimientos sobre tecnología, física, matemáticas u otras materias científicas. Y sin más dilación, demos paso al primer grupo participante. Y aquí estamos con el primer grupo participante que viene de... Y es Vía de la Plata de Guijuelo. ¿Y cómo se llama vuestro equipo? De Los Esperidos. Vale. Yo quiero saber también, bueno, vuestros nombres. Ana, Irene, Sara. Y vuestro grito de grupo. Esperides. Y ya que estamos, ¿por qué Esperides? Porque es como el jardín del Edén para los científicos. Vale. Entonces habéis dicho, esto es de ciencia, esto es lo nuestro. Bueno, pues a ver si ese nombre también os da un poco de suerte y hacéis que este programa sea vuestro jardín del Edén. ¡Suerte, chicas! Y ahora conozcamos a los integrantes del equipo número 2. Pues aquí están las chicas del equipo número 2 que han venido también uniformaditas, muy guapas ellas. ¿De qué colegio sois? Del San Juan Bosco. ¿Y cómo se llama vuestro equipo? San Juan Bosco, yo creo. Sí. No os habéis comido mucha cabeza. Os habéis centrado en estudiar las materias para llegar aquí, habéis dicho el nombre y ya, lo que sea. Estudiar. Sí. ¿Vosotras también tenéis un grito de guerra? ¿Un grito de grupo? ¿Qué queremos oír? S, J, B o E. ¿Y cómo os llamáis? Bueno, yo Mar. Yo Sandra. Yo Beatriz. Vale, chicas, pues mucha suerte. Espero que todo lo que hayáis estudiado sirva para algo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al toro! Y por último, veamos con qué ganas viene a participar el equipo número 3. Pues yo creo que vienen con muchas ganas. Chicos, ¿de dónde venís? Del Instituto Diego de Siloe. ¿Y cómo se llama vuestro equipo? Los Arqueros. Vale. ¿Y cómo os llamáis vosotros también? Yo me llamo Andrés. Yo Héctor. Yo Gonzalo. Yo Ana. Yo Diego. Vale. ¿Y vuestro grito de grupo? Un, dos, tres, Arqueros, OE. Bien, bien. Veo que venís con el preparado. Pero eso nos ha quitado tan poco tiempo para estudiar para el programa, ¿verdad? No, venimos muy preparados y dispuestos a darlo todo. Bueno, pues a ver si es verdad y tenéis mucha suerte en el programa, chicos. Adelante. Nuestros participantes están colocados en sus puestos, preparados para comenzar las diferentes rondas de preguntas que vamos a hacer sobre ciencia. Ellos deberán pulsar lo antes posible estos botones que tienen en sus atriles con diferentes colores, respondiendo a las preguntas que les planteo yo y que también aparecen en la pantalla. El más rápido en responder se llevará 100 puntos, después el siguiente 90 puntos y el siguiente 80 puntos. Eso siempre y cuando respondan adecuadamente. Si deciden no pulsar ningún botón, no se llevan ningún punto, pero tampoco pierden ninguno. Y, sin embargo, si pulsan, pero de manera errónea, perderán 25 puntos. Así que es importante tener la cabeza despierta, pero también las manos. ¿Estáis preparados? Creo que no, porque no me dicen nada. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero para animaros un poco, que os veo demasiado tranquilos, vamos a hacer esos gritos de equipo que tenéis preparados. El equipo número uno, fuerte. ¡Esperides! Número dos. ¡S-J-B-O-E! Y número tres. ¡Un, dos, tres! ¡Arqueroso, eh! Un aplauso fuerte para todos. Y ahora sí, con las energías listas, comencemos con la primera pregunta, que es una pregunta de física. Y dice así. Relación entre las masas de un fluido con el volumen que ocupa. Tiempo. La respuesta correcta era la verde, densidad. Ya han acertado los tres, pero el más rápido en este caso ha sido el equipo número uno. Bueno, ha estado bien, porque en esta primera habéis acertado los tres. Veo que efectivamente estáis despiertos. Habéis estudiado la lección, pero el equipo número uno ha sido el ganador. ¿Cómo lo ves? De primera. ¿Es difícil? ¿No? Mucha rapidez. Bueno, bueno. ¿Alguna técnica especial? ¿Habéis ensayado en casa? No. ¿No? ¿Nada? Bueno, esto es todo talento natural. Siguiente pregunta. Es una pregunta sobre química. Y dice así. Cuando dos cuerpos con distinta temperatura se ponen en contacto, la temperatura... Tiempo. ¿Qué pasa con esos cuerpos en contacto? Han acertado todos. La respuesta amarilla. Que la temperatura se iguala. Así que un aplauso fuerte. Aplausos. Pero... Nuestras chicas del equipo número uno son las que se han llevado de nuevo los 100 puntos gracias a esa rapidez. Decidme el truco o no sé cuál es. O a lo mejor es por estar tanto tiempo con el smartphone ahí... Con el WhatsApp, ¿no? Pues igual. Puede ser. Vienen ellas ahí preparadas. Siguiente pregunta. Volvemos a la física. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo son las órbitas de los planetas alrededor del Sol? Según las leyes de Kepler. Tiempo. Y esas órbitas son elípticas. Que es la respuesta azul. Han acertado todos. Pero... El número uno, de nuevo, sigue mandándole al corral. ¿Sí, señor? ¿Ves? No tengo nada que decir. Siguiente pregunta. Tiene que ver con el cuerpo humano. A ver si cambiando ya de física a otra cosa les dejáis algo de pastel. Porque... Bueno, bien, bien, bien. La pregunta es la siguiente. Glándulas endocrinas que diferencian a hombres y mujeres. Tiempo. Tiempo. Han acertado dos. La respuesta correcta era Gónadas. Y ha ganado... El uno. Bueno, la verdad que el número de vuestros equipos viene aquí ni pintado porque sois las primeras. ¿No? ¿Vais rompiendo el molde? Bien, bien. ¿Vosotros qué? ¿Algo tenéis que decir? No sé. Intimidadlas. Miradlas mal o algo. Se os están subiendo la chepa. Yo no sé. A ver. En fin. Bueno. Ahora vamos con otro tipo de preguntas que son las preguntas de adivinar. En este caso, importa que seáis muy rápidos con el pulsador porque así tendréis la oportunidad de responder. Si respondéis adecuadamente, recibiréis 100 puntos. Y si no, perderéis 25 puntos y la oportunidad de responder pasará al siguiente equipo que pulse antes los botones. Podéis pulsar a cualquiera de los botones. ¿Sí? Pues vamos a ver si cambiando de prueba... Os relajáis un poco. Tenemos que adivinar un ser vivo. Así que que entre la imagen. Equipo uno. ¡El tucán! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte! Era un tucán. Vamos a ver la imagen. Porque ha salido poco. Habéis ido tan rápidas que no le dais tiempo al resto a verlo. Bueno, ¿quién lo ha visto primero? ¿Qué? 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 ¿Ves muchos documentales? ¿Tienes especial afición por los pájaros exóticos? Es que me gustan los animales, entonces. Me gustan los animales. Pero... ¡Bien, bien, bien, bien! Tiene el ojo preparado. ¿Pero qué ha sido lo primero que ha visto del tucán para poder identificarle? El pico. ¿Eh? El pico, el pico, sí. El pico, sí. Es bastante llamativo. Aún así, vamos a la siguiente adivinanza a ver si seguís estando en primera posición o alguien le gana un poco de terreno, ¿no? Vamos con la siguiente, que tiene que ver con figuras geométricas. Que entre la imagen. Equipo número tres. Hexágono. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! Equipo número tres. ¡Ha despertado! ¡Bien, bien, bien! Un hexágono. Correcto. Respuesta correcta. Muy bien. Pero, para ver cómo vamos, y así nos damos un poco de ánimos a los que van bien y a los que van un poco más rezagados, vamos a ver el ranking para saber exactamente la posición de cada equipo según sus puntos. De momento gana el uno con 500 puntos. Un aplauso fuerte. El equipo Vía de la Plata, que viene de Guijuelo, ¿verdad? Sabamanca. Pero está seguido de cerca por el equipo número tres. Que tienen 460 puntos los alumnos de Diego de Siloé, de Burgos. Y, por último, el equipo número dos, que tiene 215. ¡Un aplauso fuerte! Del centro San Juan Bosco, en Salamanca. Pero no os preocupéis porque aún nos queda mucho concurso por delante y podéis cambiar la suerte. Así que, chicas del 2, no os preocupéis que todavía hay tiempo. Y entre vosotros hay una cercanía bastante importante. Así que, a ver, si os escapáis o les alcanzáis. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de medidas. Y dice así. Cambios que implican modificaciones en la naturaleza de una sustancia. Tiempo. Y la respuesta adecuada era la verde, que es Químicos. Han acertado todos, pero las más rápidas han sido las del número uno. Que la chica del número uno, pues han visto que se acercaba peligrosamente el equipo número tres, el Diego de Siloé, y han dicho, vamos a correr. ¿No? Bien, bien. Siguiente pregunta. Es de Química. Y dice, primer paso de un método científico. Tiempo. Han acertado todos de nuevo. La respuesta correcta era la verde. Observación. Es el primer paso de un método científico. Pero los más rápidos han sido el número uno. Os juro que esto no está mañado, ¿eh? Y que yo no las conozco de nada. Pero es que son muy rápidas. Bien. Son rápidas no solo con la mano, sino también con el cerebro. Aunque todos los demás estáis acertando muchas preguntas. Es importante que acumuléis la mayor parte de puntos posibles que tengamos durante las rondas. Porque después servirán para la selección de los grupos en la semifinal. Pero bueno, eso os lo explico más tarde. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de figuras y planos. Y dice así. Encuentra el error entre la siguiente lista. Tiempo. Bueno, pues no ha acertado ninguno de los equipos. En este caso, la respuesta correcta era circunferencia. Que era la respuesta roja. Puesto que la circunferencia no tiene tres dimensiones. Es una figura plana. ¿Bien? ¿Correcto? ¿No queréis alegar nada? ¿No? ¿Habéis fallado, eh? Yo no quiero decir nada, pero... En fin, pasamos a la siguiente pregunta. Que es de geología. Tenéis que relacionar. En la lista. Con deriva continental. Tiempo. Y la respuesta correcta era la amarilla. Amarilla. Amarilla, que en este caso era Pangea. Ya que la deriva continental afirma que inicialmente todos los continentes estaban unidos en uno. Que se denominaba Pangea. Pero ha sido el equipo número uno de nuevo ganando posiciones. Y ahora vamos a cambiar de nuevo a las preguntas de adivinar. Así que, atentos, porque el más rápido se lleva la oportunidad de contestar primero. Y vamos con una imagen de tecnología. Dentro de imagen. ¿Qué vemos ahí? ¿Os atrevéis? ¿No? El equipo número uno. No exactamente fallo o rebote. El que siguiente pulse puede contestar. ¿Qué puede ser? Eso que vemos en la imagen. Algo relacionado con la tecnología. El equipo número uno ya no puede pulsar. El equipo número tres se arriesga. ¡Bien! ¡Correcto! Perfecto. En este caso han ganado 90 puntos, puesto que han sido los segundos en responder. Pero muy bien, muy bien. Efectivamente era un motor. Andabais cerca con los engranajes, pero no era exactamente lo que estábamos buscando. Pasamos ahora a otra pregunta de adivinanza. ¿Listos? Estamos buscando un mineral o una roca. Que entra en la imagen. Número tres. No. Error. Lo siento mucho. Siguientes. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Malakita. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Os la han devuelto! Bueno, ahora... Antes de acercarnos a la fase final, vamos a ver el ranking para ver estas posiciones, porque ya ha habido aciertos por parte de todos los equipos. Y... Vamos a ver. Pero os puedo decir que sigue ganando el equipo número uno con 840 puntos. Sigue el tres con 770 puntos. Y, por último, el equipo número dos con 455. ¡Un aplauso para todos ellos! Bueno. El combate está igualado, pero todavía no está decidido nada. Vamos a ir a la última parte de nuestras rondas de preguntas. Así que, relajaros un poco. Ya está. A por ello. Ahora vamos con una pregunta relacionada con la Universidad de Burgos. Y dice así. ¿Cuál de estas es una patente del grupo Integridad Estructural? Tiempo. Una pregunta complicada. De hecho, han fallado todos los equipos. La respuesta correcta era la roja, que era un dispositivo para sujetar probetas. Eso es lo que está patentado por este grupo de la Universidad de Burgos. Pero, bueno, pasemos ahora a las preguntas más habituales. A ver si así os dan un poquito más de suerte. Y la siguiente pregunta tiene que ver con los seres vivos. Y dice así. Proceso por el cual se forman a partir de una única especie otras distintas. Tiempo. No sabemos si pulsar o no. La respuesta correcta era la roja, que era especiación. Pero en este caso no ha acertado nadie. De hecho, el grupo número uno ha perdido 25 puntos. Pero, bueno, han sido valientes al menos. Vamos a darles un aplauso. Y ahora os voy a avisar de que os quedan las tres últimas preguntas. Solamente tres. Así que son muy importantes para decidir cuál va a ser el ranking final y conocer a nuestro ganador de hoy. ¿Estáis preparados para entrar en esta recta final? ¿Sí? Sí. ¿Nerviosos? Ah, vale. Claro. Como fuiste tan rápidas, ¿no? Equipo número dos, ¿qué tal? ¿Preparadas para la fase final? Sí, sí. ¿Y el número tres? Preparados. Vale. Sí. Pues vamos con la siguiente pregunta. Tiene que ver con números. Y el enunciado dice lo siguiente. Tramo de gráfica que se repite de forma constante al representar una función. Tiempo. Sí, la respuesta correcta es la roja. ¡Período! Pero el más rápido ha sido el equipo número uno. El tres ha dado al pulsador, pero justo al acabar el tiempo. Por eso no ha contabilizado en este caso. Hay que ser un pelín más rápido. Pero bueno, aún así, ¿habíais acertado? ¿Habíais dado al rojo? Qué lástima. Bueno, ya lo siento. El tiempo juega un poco en nuestra contra. Vamos con la segunda de las tres últimas preguntas. Tiene que ver con medidas. Y dice así. Velocidad de la luz en el vacío. Tiempo. Y la respuesta correcta era la amarilla. 300.000 kilómetros por segundo. Y en este caso, ha ganado el equipo número dos. Bueno, bien. Ha habido un equipo que ha pulsado dos botones a la vez. Y entonces, por eso, ha habido un pequeño fallo a la hora de contar. No, no sé. Sí, creo que va. Vamos con la última de las preguntas. Así que, atentos, porque os lo podéis jugar todo. ¿Sí? Vuestros sentidos, bien alerta, preparados. La pregunta es la siguiente. Unión covalente de dos átomos iguales. Tiempo. La respuesta correcta era la amarilla. Elemento. Y ha sido el equipo número dos el que ha acertado. El único acertante en este caso. Que vemos que se ha resistido en esta última parte de nuestro concurso. Y ha estado acertando las preguntas como el mejor de los equipos. Ahora vamos a contabilizar todos los puntos que habéis tenido durante todas las rondas. Y lo que os explicaba anteriormente es que lo que importa ya no es el ganador de hoy, sino la cantidad de puntos que podéis acumular. Puesto que son los que se tendrán en cuenta para seleccionar a los seis mejores durante todos los días de concurso. Esos seis mejores que serán quienes realicen la semifinal de nuestro concurso. Así que es posible que vayáis uno o más equipos o ninguno del día de hoy. Eso depende del cómputo total de puntos. Eso sí, el ganador de hoy se va a llevar un premio, que es una partida en My Escape, que es un juego educativo que consiste en ser encerrado durante 59 minutos en una sala y descubrir varios enigmas para salir con vida. Así que ese premio se llevará el grupo que gane en el día de hoy. Pero, lo tenemos que saber, mirando al ranking, y el ganador de hoy es el equipo número uno con 840 puntos. Un fuerte aplauso. Este ha sido el equipo de Vía de la Plata, de Guijuelo, Salamanca. Muchas gracias. Habéis sido nuestras ganadoras de hoy y por tanto os lleváis ese premio de la partida de My Escape. Pero han estado muy cerca el equipo número tres con 810 puntos. El equipo del Diego de Siloé, de aquí de Burgos, que habéis estado muy cerca, pero no os habéis podido llevar por poco ese primer puesto. Y, por último, pero no menos importante, el equipo número dos. Un fuerte aplauso. Que tienen 745 puntos. Y vienen de Salamanca, del Instituto San Juan Bosco. Quiero que demos un aplauso fuerte a todos nuestros participantes. Porque es muy difícil mantener los nervios y, a la vez, estar pensando en este tipo de materias tan complejas. ¿Ha sido difícil? Vaya, ¿ha sido emocionante? Sí. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Repetiríais? Sí. Pero, de momento, en el día de hoy, habéis sido vosotros las compañeras del equipo número uno, las que han ganado. Así que ahora tenéis que pasar con mi compañera Andrea para que os pregunte qué tal habéis vivido esta experiencia. Y a los grupos número dos y tres, pues daros también las gracias por venir. Y a ustedes en casa, pues decirles que ha sido un placer estar con vosotros y hasta otro día. Estamos aquí con las ganadoras del concurso de hoy. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué os ha parecido la experiencia? Bien. Ha sido guay. Habéis empezado muy nerviosas. Os estaba viendo antes de entrar temblando casi los nerviosos. ¿Se os ha pasado ya todo? Sí. Sí, una vez que te acostumbras. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Os ha gustado estar aquí? ¿Repetiríais? Sí. Ah, sí, interesante. Bueno, ¿qué os lleváis de aquí? ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo esto? No sé, todo ha sido muy divertido, la verdad. Ha estado muy bien. Yo tengo que haceros una pregunta. ¿Habéis sido las más rápidas? O sea, eso ha sido claro. Ya hayáis acertado, hayáis fallado, habéis sido las más rápidas. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis entrenado en casa para responder tan rápido, para darle al botón tan rápido? No, no, no se me ha entrenado. O sea, ¿veníais con la rapidez ya de serie? Yo creo que los nervios, los nervios también dicen, venga, ya, ya está. Pues los nervios os han servido para, vamos, para darle el botón súper rápido. Bueno, con esto yo creo que estaréis contentas de haber ganado. Esperemos que vuestra puntuación sirva para que paséis a la semifinal. Y ya a relajaros, a tranquilizaros, a que se os pasen los nervios que os quedan y a disfrutar. Pues muchas gracias, chicas, por todo y enhorabuena por haber ganado. Gracias. Desde aquí felicitamos al Instituto Vía de la Plata por ser los ganadores de esta semana. Y seguro que también os felicita Tomás Torrova, el investigador de la Universidad de Burgos, que hoy nos habla sobre luminiscencia y además descubre la pregunta que os hacíamos al principio. Estad atentos. El concepto que vamos a ver hoy es el concepto de la luz y la química, que es la que hacen los seres vivos y que también hemos aprendido a utilizar los científicos en nuestra investigación. Todo el mundo ha oído hablar, aunque ya es cada vez más extraño, de la bioluminiscencia. Cuando vamos a los acuarios, pues vemos esos maravillosos seres tropicales en los acuarios que tienen luces que parpadean, tienen órganos luminosos. Cuando vamos al campo, el capturar luciérnagas para ver cómo se iluminaban de noche, llamándose las unas a las otras. Ese fenómeno de bioluminiscencia es un fenómeno de luz fría, que no tiene casi nada que ver con la fusión solar ni con la electricidad, sino que se realiza a base de oxidar mediante unos catalizadores, algo que existe por todas partes, que es el oxígeno. Y a partir de esos fenómenos de la luz y de la química, nosotros hemos organizado unos proyectos de investigación, una línea de investigación, que es en lo que trabajamos ahora. Nosotros utilizamos, igual que utilizan los seres vivos, una serie de compuestos que cuando adquieren un poco de energía, emiten luz. A través de unas sustancias que se llaman fluorescentes, los seres vivos utilizan proteínas fluorescentes, los científicos utilizamos unos compuestos un poco más sencillos, que dan los mismos colores. Nosotros lo utilizamos, por una parte, para señalizar peligros, peligros, por ejemplo, en la alimentación. Imaginaros que un terrorista o alguien con malas intenciones se dedica a envenenar yogures con cianuro, o se dedica a introducir una toxina en una determinada zona de la cadena alimentaria. Entonces utilizamos esos mismos recursos que nos aporta la naturaleza, las moléculas luminiscentes, para detectar fenómenos que tienen que ver más con nosotros, con el género humano. Nosotros tenemos un proyecto bien subvencionado, muy reciente, con la Dirección General de Tráfico, para detectar consumo de opiáceos, a través de orina o saliva, precisamente por un fenómeno luminescente, un fenómeno en que, mediante unos colantes que no son luminescentes, en presencia de opiáceos y de luz, nosotros detectamos la generación de fluorescencia, que es selectiva dependiendo de lo que haya consumido. Curiosamente, a nuestros colantes, les pasa como a la gente, tienen una debilidad especial, es decir, son más sensibles a los opiáceos, heroína, morfina, codeína, cosas así. Pensamos que todo lo que sea prevención de riesgos que puedan tener que ver con la intoxicación, tanto involuntaria como voluntaria, creo que son una mejora para la salud humana e intentamos que nuestros esfuerzos de la química estén orientados, precisamente, a la protección. El proyecto, digamos, más importante que hemos tenido en estos años, que está terminando, ahora estamos redondeando, ha sido un proyecto europeo llamado proyecto Sniffer, como los perros que se dedican a oler. La idea era, y es lo que se ha hecho en estos años, crear como concepto una cadena de sensores que pudiera estar en los puntos de la cadena de producción alimentaria y los puntos de venta, es decir, de la granja al supermercado. Tenía bastantes objetivos, unos objetivos amplios que se han cumplido bastante bien. Una idea fue, claro, la que estuvimos trabajando con un grupo de la OTAN, del norte de Europa, de UMEA, en el norte de Suecia, sobre la detección de residuos de armas químicas que pudieran estar en agua, en compuestos orgánicos, en alimentos, que salió bastante bien, se publicó y con mucho éxito. Otra idea que nos ha llevado bastante tiempo y todavía se ha publicado bastante bien, pero todavía estamos trabajando en ella y publicando, es la detección de metilmercurio. El metilmercurio, aunque parezca mentira, es un gran contaminante, porque el mercurio que proviene de la industria humana acaba por biomagnificación, acaba en el pescado. Hemos trabajado también en toxinas procedentes de origen bacteriano, como hemos hablado antes, la cerulida de vacilustéreos. Estamos empezando a trabajar en enterotoxinas, toxinas de la... intentar, detectar, es más el riesgo de trabajar en ello que otra cosa, la estrecha coliente hemorrágica, por ejemplo, siempre en colaboración con grupos de fuera. En este proyecto ha habido grupos de varios sitios. Nosotros, sobre todo, lo que hacemos, nuestra base, como químicos, y un grupo pequeño que somos, es hacer la base de los compuestos luminescentes, que después otros grupos se van a encargar en convertir en sensores, en comunicar a través de la red, en generar sistemas de espionaje de alimentos, etc. Pero a partir de este proyecto se han generado productos muy interesantes y estamos ahora en temas nuevos, provenientes de algunos de los sensores y, sobre todo, de los productos luminescentes de ese proyecto, trabajando con médicos, por ejemplo, médicos que han descubierto que los nanotubos de carbono, uno de los materiales de este siglo, tienen acción anticancerígena, pues nosotros se los marcamos para que se vea a través de las células. Estamos viendo dónde van esas toxinas que, marcadas con nuestros productos fluorescentes, de las que se sabía muy poco, muy poco, muy poco, ahora podemos verlas a través de lo que hacen en células, células de ELA, células más clásicas, con microscopía confocal. Estamos también trabajando para la Dirección General de Tráfico en detección de opiáceos. Mucho de lo que hacemos nosotros como químicos es síntesis, síntesis orgánica. La síntesis orgánica es muy larga, es complicada porque requiere tiempo, es lo que vais a ver en los laboratorios, y requiere ideas nuevas de productos que tengan algo distinto de lo que se conoce hasta ahora. La síntesis química te hace ser un poco creador, en el sentido de que haces algo que antes no existía y, sobre todo, haces algo que buscas para un fin, es decir, que tiene que tener unas características que tú buscas, yo que sé, que sea un sensor, que sea un producto altamente luminiscente, que sea fácil de hacer y que no se pierda la vida en el intento. Una vez que tienes el producto, hay que caracterizarlo, por eso tenemos máquinas, tenemos unos servicios centrales con unos técnicos que con gran paciencia nos aguantan, porque todos queremos siempre ir al mismo día y a la misma hora, y a través de eso sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Una vez que tenemos los datos, lo que hacemos es investigar las características del material que sintetizamos para el fin que nosotros proponemos. Y con eso llega el momento de utilizarlos en lo que se llama un escenario parecido al escenario natural, es decir, presencia de un contaminante para ver que eso es capaz de distinguir entre una mezcla de cosas que pueden existir en la naturaleza lo que nosotros buscamos. Siempre trabajamos en colaboración con otros grupos, grupos a veces son físicos, a veces son médicos, a veces son químicos, a veces son sencillamente informáticos, especialistas en otras técnicas, porque hoy día cualquier tipo de investigación que tenga una aplicación, digamos, muy avanzada, no la puede hacer nunca un solo grupo de investigación. Y nosotros lo que pretendemos es devolver ese esfuerzo en forma de resolución de problemas que la sociedad todavía no ha conseguido resolver y que nosotros estamos en ello. Sobre todo resolver problemas, en nuestro caso, de detección de riesgo, detección de riesgo químico o riesgo en alimentación o riesgo para la salud o contaminación importante en el medio ambiente. Y tras aprender todas estas cosas sobre la inmuniscencia, llega ya nuestra Mini Sapiens Alba Arena. Tiene tan solo 11 años y pretende hacernos reír a carcajadas con su monólogo Hijos de Tres Padres Genéticos. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba y hoy vengo a hablarles sobre los hijos de tres padres genéticos. Y ustedes se preguntarán, ¿tres padres? ¿No tenemos bastante ya con dos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer? Alba, levántate, vístete, estudia, date prisa. Y así, durante todo el santo día. ¡Qué paciencia! Pero en ocasiones, y debido a ciertos problemas genéticos hereditarios, es necesario que se reúna el ADN de tres personas para conseguir hijos sanos, como ocurre en el caso de las enfermedades mitocondriales, que se transmiten por vía materna a través de las mitocondrias. Y ahora, alguno de ustedes volverá a preguntarse, ¿y qué son las mitocondrias? Pues son las partes de la célula que crean la energía que éstas necesitan para funcionar y mantener el cuerpo vivo. Si el óvulo de una mujer contiene mitocondrias con alteraciones genéticas, el problema se puede transmitir al bebé, pudiéndole producir trastornos que afectarían a los órganos que más energía necesitan para funcionar, como el cerebro o los músculos del corazón. Para evitarlo, se sustituyen las mitocondrias de la madre enferma por las de una donante sana. Existen dos métodos para realizar este proceso, aunque a nosotros ahora nos basta con hablar solo de uno de ellos. No queremos que el tema se alargue. Ahora bien, si les interesa, quedamos otro día y se lo explico. Eso sí, avísenme con tiempo, porque como ven, yo ya llevo una vida demasiado ajetreada. El primer paso consiste en recoger el óvulo de una madre enferma y el de una donante sana. En segundo lugar, y como sería imposible eliminar una a una las mitocondrias lesionadas y sustituirlas por otras, se extrae cada núcleo de cada óvulo y el del adonante se destruye. Por último, el núcleo de la madre enferma es insertado dentro del óvulo del adonante y después es fertilizado por el esperma del padre. En los años 90 nací el primer niño con esta técnica. El bebé tendrá el ADN de tres personas, un padre y dos madres. Ahora bien, se parecerá a sus padres legales, ya que el porcentaje de ADN del adonante es muy pequeño, apenas un 0,2%. De modo que nadie podrá preguntarle al niño que a qué madre se parece, porque ya sabemos que todos somos un poco cotillosos. El problema distinto es que luego las dos madres tuvieran que ponerse de acuerdo para tomar decisiones, como ¿y qué nombre le ponemos a la niña? Pues sencillo, si una se llama Ana y la otra Rosa, pues Ana Rosa. Y cuando llegue el día de la madre y Ana Rosa solo haya hecho un regalo que se le dará a su madre legal el día de la madre, el día que ésta salga de fiesta y la cuide el adonante, la echará una regañina y la dejarás en televisión. Y es que se la tenía guardada. El tema ha generado un gran debate. Hay quienes creen que esta técnica es peligrosa que puede abrir el camino a crear humanos a nuestro gusto. Sin embargo, la mayoría de científicos creen importante poder conseguir que nazcan niños más sanos y que puedan llegar a ser más longevos. Y así de paso, teniendo en cuenta las pocas ayudas que dedica el gobierno a las investigaciones científicas, fastidiarles un poco ya que tendrán que pagarles durante más tiempo la pensión. Sin posicionarnos al respecto, vamos a decir que madre, no hay más que una aunque algunos tengan dos. Buenas tardes. Y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del hashtag que ven en pantalla. De nuevo, tenemos que decirles adiós hasta aquí. Aquí llega nuestro segundo programa que ha sido de lo más interesante. Pero no se preocupen porque volvemos la próxima semana cargados de lo que más nos gusta, la ciencia. de lo que más nos gusta. Gracias.